Preparación para la consagración al Sagrado Corazón de Jesús Primero, Rosario del Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confíe en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor, y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh Amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Jesús, Manso y Humilde de Corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh Amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón, en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón, en el divino amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesucristo Dios, que por un infable milagro de caridad, te dignaste entregar tu corazón a los hombres, a fin de ganar enteramente sus corazones. Escucha nuestras humildes súplicas y perdona nuestros pecados, de los cuales nos reconocemos culpables delante de ti. Echa una mirada compasiva a todos aquellos a quienes consagras los afectos de tu tan amable corazón. Ya que lloramos y detestamos de todo corazón los impíos ultrajes, los desprecios, burlas y sacrilegios con que hombres ingratos te ofenden en todas las partes del mundo. Haz que honrándote dignamente en el adorable misterio de nuestros altares, estemos animados de los sentimientos de tu corazón sagrado y que durante toda la eternidad alabemos dignamente el amor que nos ha tenido tu divino corazón. Te lo rogamos, a ti que vives y reinas con el Padre y en unión del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Segundo Letanías al Sagrado Corazón de Jesús Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Padre eterno, Dios de los cielos Ten piedad de nosotros Dios Hijo, Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, unido substancialmente al Verbo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, de majestad infinita Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, templo santo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, dignísimo de toda la alabanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, re y centro de todos los corazones Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, saciado de oprobios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, despedazado por nuestros delitos Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, traspasado por una lanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, fuente de toda consolación Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, víctima de los pecadores Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, delicia de todos los santos Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Escúchanos, Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Omnipotente y sempiterno Dios Mira al corazón de tu amadísimo Hijo Y a las alabanzas y satisfacciones Que te dio en nombre de los pecadores Y concede propicio El perdón a los que imploran tu misericordia En nombre de tu mismo Hijo Jesucristo Que contigo viví reina En unión con el Espíritu Santo Dios por todos los siglos de los siglos Amén Tercero Meditación del día Día décimo séptimo Promesas a los apóstoles de mi sagrado corazón Hijo mío La sed de almas devora mi sagrado corazón La sed de almas me ha llevado a perpetuarme en la hostia consagrada El sagrario es la antesala del cielo Hoy Déjate arropar bajo el manto de mi misericordia infinita Hoy Bebe del agua viva Que brota de la fuente insondable De mi divino corazón Hoy Dime que me amas Dime Que tu vida sin mí Carecería de sentido Dime Que deseas dejarlo todo Absolutamente todo por mí La recompensa No la hallarás en la tierra La hallarás en el cielo Por eso Continúa el camino angosto y pedregoso Que te abre las puertas de mi reino Ama El misterio de la cruz Porque la cruz Es un medio para purificar el alma La cruz Es un medio Para que te acerques a mí Y pruebes y degustes Por adelantado Las delicias Y las dulzuras De mi corazón sacratísimo Hazte apóstol De mi sagrado corazón Deja las cosas del mundo Corta de raíz con el pecado Y hazte espiritual No puedes continuar En una vida cómoda En una superficialidad Que me arruma Levanta tu mirada al cielo Y toma la decisión De caminar tras mis huellas Las huellas del maestro De sandalias desgastadas Toma la decisión De buscarme en lo escondido Del tabernáculo De mi amor divino Me dejaré encontrar por ti Te abrazaré Si quieres Podrás recostar tu cabeza En mi pecho santo Y embriagarte de amor Con cada uno de los latidos De mi sacratísimo corazón Sé devoto de mi sagrado corazón Recuerda que todos los devotos Y consagrados A mi sagrado corazón No perecerán jamás Sus nombres Estarán escritos En el libro de oro De mi divino corazón El día que te consagres A mi sagrado corazón Tu nombre Lo escribiré con letras de oro En alto relieve Por eso No te detengas Prepárate gozoso Para el día grande Y conmemorable En tu vida La devoción A mi sagrado corazón Es una devoción En la que todos los divinos tesoros Estarán abiertos y dispuestos Para todos los apóstoles De mi sagrado corazón Solo necesito De ti disposición Apertura A la acción Del Espíritu Santo Solo necesito De ti Deseos de consumirte En un idilio De amor conmigo Solo necesito De ti Sed de Dios Ansias De alcanzar el cielo Que te tengo prometido En mi divino corazón Hallarás toda la paz Y la dicha Que el mundo jamás Puede ofrecerte En mi divino corazón Encontrarás Grandes tesoros Que te harán Un ser trascendental Un ser espiritual Entiende Que el mundo Ha separado De mis gracias celestiales A infinidad de almas El mundo Les ha sumergido En un aletargamiento espiritual Que causa Asombro Y pavor Por eso Decídete A ser apóstol De mi sagrado corazón Porque los divinos tesoros Las reservas de amor Se te descubrirán Quedarás abismado Porque mi misericordia Será derramada Sobre ti Con toda su fuerza Los apóstoles Los apóstoles De mi sagrado corazón Gozan de la protección De la Santísima Virgen María Y de todos los santos En especial La protección De Santa Margarita María De la Acoque Mi madre Fue mi fiel discípula Mi madre Se hizo guardiana De amor De mi divino corazón Los latidos De mi corazón Se fusionaban de amor Con los latidos De su purísimo E inmaculado corazón Ella me supo adorar Ella fue la primera Adoratriz en la tierra Recuerda Que mi sagrado corazón Siempre ha permanecido unido Al corazón inmaculado De mi madre Son dos corazones unidos Por un mismo amor Y traspasados Por un mismo dolor Todos los apóstoles De mi sagrado corazón Gozan de la protección De mi madre Ella les guardará En lo profundo De su inmaculado corazón Y Satanás No podrá lesionarles Su corazón inmaculado Será una guarida de amor Que les defenderá De las acechanzas Del enemigo Todos los santos Que ahora gozan De mi presencia En el reino celestial Fueron adoradores De mi sagrado corazón Y tú no puedes ser Excepción a la regla Por eso Te hablo tiernamente Te descubro los divinos tesoros Guardados en mi sagrado corazón Para que te decidas Ser apóstol y sentinela De amor De mi divino corazón Corazón que late Y palpita En la hostia consagrada Los apóstoles De mi sagrado corazón Harán progresos En su vida de perfección Porque mi gracia Siempre les acompañará Mi gracia Les fortalecerá Para caminar En dirección hacia mí Mi gracia Formará en cada uno de ellos Un caparazón Una coraza celestial Para que los dardos venenosos De Satanás No les hagan daño Hijo El camino de perfección Debe despertar en ti Renuncia a las cosas del mundo Abandono En mi divina misericordia Porque en mí Lo obtendrás todo Absolutamente todo Te invito A que consagres tu vida A mi sagrado corazón Hoguera de amor Que hará cenizas Las imperfecciones De tu hombre viejo Todos los apóstoles De mi sagrado corazón Recibirán la gracia Del amor Del puro amor divino Amor que trasciende Amor que plenifica Amor que llena Los vacíos del alma Amor que lleva A una contemplación Profunda De mis misterios La devoción A mi sagrado corazón Es prenda segura De salvación Necesito almas víctimas De mi sagrado corazón Necesito apóstoles De mi sagrado corazón Que formen parte De una guardia de honor Guardia de honor Integrada por la jerarquía De los santos ángeles Guardia de honor En la que mi madre Y San Juan Mi discípulo amado Son protagonistas Especiales De mi obra Santificante Y santificadora Cuarto Oración final Oh corazón divino de Jesús Digno de la adoración De los hombres Y de los ángeles Oh corazón Inefable Y verdaderamente amable Digno de ser adorado Con infinitas alabanzas Por ser fuente De todos los bienes Por ser origen De todas las virtudes Dame la gracia De reparar Las injurias E ingratitudes Proferidas A tu amante corazón Oh corazón Dulcísimo De Jesús Yo te adoro Con todas las fuerzas De mi corazón Te alabo Y te ofrezco Las alabanzas De todos los más Amantes serafines De la corte celestial Y todas las que pueda Darte El corazón De tu santísima madre Amén Amén Amén